y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así serás corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así, cero, como tú vayame en una moto Si el traje se me sube, se me roto Todo el día en la mía, todo el día en el día Claro, salí y se me roto Te deshuele y te pego de la tierra Cuando me enamoró, no la quiero Y cómo esperan, me pide tu muerte ¿Cuándo? ¿Qué? Porque yo te hacía Pam, 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 pam Piensa que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo fila Y mientras que tú intentas dar, pa, pa, pam Y estamos sola y sola ¡Vamos sola y sola! ¡Vamos sola y sola! ¡Vamos sola y sola! ¡Vamos sola y sola! En mi cerradura, te encontraste un día En esta aventura, te encuentro un día Y tú en ese vuelo, no tienes pasai Y esta noche sienta, pero tú mantienes que... ¡Y se escuchen las vegas arriba! ¡Vamos sola y sola! Ey, mami, qué chingos las vieron con el pelo azul Lo siempre, las veo ¿Cómo están por aquí, todo duro? Te veo banderas de mi casa, de Colombia, por ahí Esa canción es perfecta para eso, porque me los voy a llevar a todos ustedes a un ratito A medallo en el poblado de Liza ¿Qué es eso que la sé, amor? ¿Yo en el poblado juez, Liza? y la comida y me quedé chula yo no sabía hicimos cosas que en verdad desconocía y esa noche no la olvidamos me compré una pata y un perfume ay qué rico tú eres el culito mío yo tengo los papeles él será el pez en el polvo me compro ay no quiero tu perfume ay qué rico tú eres el culito mío yo no tengo los papeles tú te estás buscando ay pero cuando conseguimos ay fue una cosa que yo no sé tú fuiste conquistándome en tus ojos yo lo sé que tú querías y yo dame entre botellas de rosé nos fuimos conectando como tú me cuidao conmigo todas mis canciones y qué ay dios mío qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico como dice más duro ay 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 no d y de Y ahora ando por ahí, con dos de siempre un flow, cabrón. Dando vuelta en un máquina, gritaré de cinco, un casulo. Arriba, ¿cómo? Y ando por ahí, con dos de siempre un flow, cabrón. Dando vuelta en un máquina, gritaré de cinco en un taxi, no. Y la baba está de cinco, baby, para adentro no se ve. Podemos pegar y andame, pobre, pobre. Por eso no se me nota, que me sobra el enquete. Tantico un fuerte botella y abrazamos al gavete. Yo también tengo una guinea. Una tecoconcola, te contamos a mi lado. Te damos el miedo en la gareta. Voy a colocar su papá de story. Y no hay quien viene por ahí. Y ando por ahí, ando por ahí, ando por ahí, ando por ahí. Para, baby, quiere, party. Comentar y, espera del hogar y, que te vamos a romper. Salgo así, jajaja. Me pide a tope, porque puede ser que con el culo vio, no se ve. Me pide a tope, porque puede ser que con el culo vio, no se ve. Me pide a tope, porque puede ser que con el culo vio, no se ve. Me pide a tope, porque puede ser que con el culo vio, no se ve. ¡Suscríbete al canal!